Pam, pa-ram, pam, pa-ram La pala asesina Epsilon Game X presenta La historia de la... Ese era mío, Robin Yo lo iba a reventar de un palazo y llegaste y... ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5 El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior Después del triste y fatídico deceso de nuestra queridísima Fe A todos nos duele, sí, pobrecita, pero se lo merecía Ahora estamos en el territorio o en la región de John Seed Se me está yendo el aire rápido No sé por qué apenas pronuncio tres palabras y se me está acabando el aliento Bueno, vamos a comenzar con esto antes de que me desmaye de... Ah, por cierto, por cierto, estamos en el territorio de John Seed Pero hay algo muy importante Aparte de que vamos a hacer que esa rata salga de su agujero Vamos a estrenar una nueva arma Y esa arma es... El lanzapalas Pero resulta ser que para poder probar el lanzapalas Necesitamos un objetivo Y esta persona tan amable Nos va a hacer el favor de darnos ese objetivo Vuelvo a necesitar tu ayuda La gente que salvaste en la granja Woodson me informó sobre un sectario desertor El tipo ha solicitado refugio a la resistencia en el parque de caravanas de Silver Lake Pero no sé más al respecto No te sabría decir cuándo el señor tendrá a bien liberarme de la carga de los heridos Ve al parque de caravanas de Silver Lake y comprueba que el joven esté sano y salvo Debemos saber perdonar De lo contrario No seremos mejores que la secta Un sectario desertor eso a mi no... No me suena muy buena idea Es difícil Si no imposible Que alguien deserte de los sectarios Y más porque Les lavan el cerebro La única manera en la que una persona podría desertar de ellos Es que le dejen de dar drogas Si le dejan de dar drogas Él regresa a tener sus cinco sentidos activos Y entonces los abandona ¿No? De otra manera No me lo creo Yo no me lo creo ¿A dónde vas, mono? Déjame Déjame te atrope... No, ya están matando a la Robin Hood ¿Se la reventaron tan rápido? ¿Qué pasó, Robin? ¿Qué pasó, Robin? ¿Quién es esa que está tirada? No me digas que es Robin Nah Vienen por mí, eh Vienen por mí Vienen por mí A ver Tendría que ser por aquí Llega al parque Me han dicho que el parque de caravanas está rodeado de sectarios Creen que hemos secuestrado al desertor Y harán todo lo posible por salvarlo Nuestra gente está acorralada Debes actuar con rapidez No me digas, brother No me digas eso ¡Híjole, qué triste! ¿Vieron ese balazo directo a la jeta del de la torre? No supo ni cómo Nunca saben ni cómo Cuando yo traigo el rifle de francotirador No saben de dónde Ni cómo fue que murieron Pero murieron Míralo, ahí hay uno Piensa que está escondido Oh, se me movió justo a tiempo, eh Ese vato se me movió Se me movió justo a tiempo Pero este no Este sí pela ¿Quién más? ¿Quién más? Para poder usar el lanzapalas Tenemos que enfrentarnos con pocos de ellos Obviamente si me están rodeando No es factible usar el lanzapalas Ese solamente es cuando ya nada más queden uno O dos o tres de ellos Porque de hecho solamente tengo tres palas conmigo Conmigo solamente traigo tres palas Así que la situación sería así De esa manera, va Otro menos ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien me está mirando y no sé quién es Pero siento que es este Y siento que es... Míralo Míralo Son demasiados, eh Son demasiados de ellos Velas Ya me vieron Ya me vieron Ya me vieron Ese me alcanzó a ver Ese me alcanzó a ver No sé si vio el destello de mi lente o qué pasó Pero... Ese me está viendo Y ahí viene otro ¡Ándele bien! La Robin Hood y sus flechas, eh La chica Robin Y sus flechas ¿Qué? ¿Qué? ¿La hostia qué? Es bien escandalosa, mona Ni siquiera te están haciendo nada Y luego, luego ya empiezas con la hostia Con la hostia Tienen que aplicarse si quieren vérselos con nosotros Espérame, espérame, espérame ¿Qué? Espérame, espérame Tengo tres o cuatro palas Algo así ¡No! ¡No, mi lanzapalas! Espérate Por aquí sale alguien, eh Por aquí tengo que encontrarme Alguien con quien Creo que estás mejorando la situación ¿Qué, ya? ¿Eran todos? No lo creo, eh Tiene que haber alguien por ahí Que yo pueda matar con mi pala No lo creo Los exterminé a todos Con el puro rifle de francotirador Y yo quería estrenar mi lanzapalas Ni modo A ver tú, qué mono Si de verdad quiere dejar la secta Tenemos que ayudar Algo se mueve por ahí ¿Quién es el tipo? ¿Eres el desertor? Protege al desertor El desertor está aquí adentro O eso parece Vienen más Vienen más Voy a poder estrenar mi lanzapalas Siempre sí Siempre sí se va a poder Siempre ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Lanzapalas! ¡Lanzapalas! ¡Pum! ¡Lanzapalas! ¡Lanzapalas! Y lo mejor de todo Es que las puedo recuperar Creo Chequen, chequen Recupero mi pala Hay otra Me falta una ¿Dónde está la otra? Está aquí, ¿no? Con este No, me falta una pala Y no sé dónde está ¡Eh! ¿Qué hubo? ¡Adiós! ¡Pero cómo salen volando! ¡Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Pero cómo salen volando! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Híjole, no! Estoy en una posición demasiado Comprometida Pero tengo a Cheeseburger Que me respalda Así que no No hay mucho problema de eso ¿Y mi pala? ¿Y mi pala? Ya no recuperé mi Ya no recuperé mi pala, ¿eh? A ese ya se lo reventó Cheeseburger ¿Y mi palas? ¿Dónde están mis palas? Me quedé solo con una Me quedé solo Bueno, todavía quedan monos acá Me quedan monos acá Si se pone violenta la cosa Nada que un escopetazo No arregle Híjole, vienen varios, ¿eh? Vienen varios Igual no me No me conviene Ponerme valiente aquí Con el lanzapalas De momento A menos Claro que me esconda de este lado Y que le dé justo En ¿Le di? No, no le di No le di Y me quedo en lanzapalas Va, va, va Me quedo una pala Me quedo una pala La vamos a guardar Por una emergencia Yo voy a venir de este lado Porque la Robins No, este men Lo están matando ¡Levántate, brother! No te me mueras Tan fácil ¿Qué pasó? Me parezco lo que has hecho ¿Qué pasó? Misión fallida Han atrapado al desertor ¡Futa, qué triste! Todo por andar con el lanzapalas Moraleja de la historia El lanzapalas es para Divertirse No para proteger gente No es para proteger gente Es solamente para divertirse Así que bueno En vista del éxito no obtenido Voy a tener que recurrir A la violencia extrema Y a ver qué sale De esto Sí, es que no tengo que dejar Que agarren al desertor Digo, no tengo intención De repetir otra vez Esta misión, ¿saben? A cubierto, a cubierto, a cubierto ¡Vas, cheeseburger! ¡Vas! ¡Vas! ¡Vas, cheese! ¿El cheeseburger? No ha hecho nada todavía Pero funciona como tanque de guerra Él me protege como un escudo De peluche Una especie de escudo de peluche Que no deja que avancen Hacia mi posición Va otro Va otro Va otro ahí Hay alguien detrás de mí Lo veo Bueno, no lo veo Pero sé que está por ahí Por ahí en algún sitio está Ahí hay otro ¡Ah, cheeseburger! ¿Qué pasó? ¡Cheeseburger! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ese cheeseburger! ¿Qué le pasa? Ya se me anda petateando Muy rápido, por cierto De volada lo noquearon ¿Qué? ¿Qué le está sucediendo A cheeseburger últimamente? ¿Será que estos monos Tienen armas más poderosas cada vez? Y es por eso Que es complicado, ¿no? Pelas 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué? ¿No se murió este infeliz? Lo que me sorprende Es que ese no se murió Vienen, 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 vienen Viene, viene Murió Allá cheeseburger Se está reventando a otro ¿Protegido? ¿Protegido, no? Ándale Métase con mi lanzapalas Lleva el desertor Hasta la embarcación Ok Ok, entonces ahora sí Ya podemos entrar Y aquí está el desertor Hola Oye Este Brother ¿Te sientes bien? Yo no lo veo como que Se haya ido por su propia cuenta De hecho lo veo muerto No dejéis Que me lleven Ok No se habla Sí habla Sí habla el tipo este No pasa nada Está bien Hay que llevarlo Al desertor Hasta la embarcación Hasta la embarcación Está lejos A 200 metros 200 metros Cargando a este vato No me parece Tan buena idea ¿Eh? Y si me lo llevo Arriba de cheeseburger Tengo un mejor plan Lo pongo arriba De cheeseburger La cabeza Claro Obvio Obvio Que le voy a dar En la cabeza Hombre Que alguien más viene Alguien más viene Por allá Por allá Por allá Por aquí Aquí justamente ¿Mueres? ¿Te moriste ya? Sí ya Ya se peló Ya se peló Síguele Cheeseburger Protégeme de este lado Hijo mío Protégeme de este lado Cheese Aquí viene otro ¿Goku? ¿Goku? Dijo Dijo Fue alucinación Alucinación mía Alucinación mía Yo no sé Estoy delirando Yo creo que me está Contagiando este tipo Que traigo cargando Me está contagiando Sus gozos Y ya estoy escuchando Cosas que no debería Viene alguien ¿Vienen en motoneta? Vienen en cuatrimoto ¿Eh? Al tiro ¿Vienen en cuatrimoto Estos? Pela Pela Ya Vámonos 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 Ah hijos de su Defiéndanme 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 Que traigo Al tipo este Ya llegué Ya llegué Ya llegué Soltar cuerpo Vamos Ay Cheeseburger Espérense Cheeseburger Se quedó tirado Espérense Que Cheeseburger Se quedó tirado No voy a dejar tirado A mi amigo Cheeseburger Ni lo piensen Puedo dejar tirada A la Robin Pero A Cheeseburger Jamás La otra mejilla Eso es La senda del justo Buen trabajo agente Acá hay que estoy haciendo Que podemos abrir los brazos A quienes se han desviado Del camino Y habrá más Has resuelto Todos los problemas Que te he planteado Ahora será el señor Quien te guíe La próxima vez Que vengas a Falls End Pásate por la iglesia Siempre hay tiempo Para rezar Míralo 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 Al Cheeseburger Nadando bien feliz Misión cumplida Vaya Tire mi pistola No sé si fue buena idea Tirarla Porque esta Es lenta No, no es cierto No es lenta Es buena Me va a servir Aparte es más poderosa Que la que yo tenía Supongo que me será de utilidad En En su momento ¿No? Saqueamos a este tipo A ver si me dan un poquito de balas Para esta pistola Y ahora Ahora que procede Ahora que procede Yo digo Ya vi que el Que el Lanzapalas Es muy divertido Y todo Pero también nos dimos cuenta Que es un riesgo Utilizarlo En misiones Y más cuando se trata De defender a alguien Igual cuando se trate De matar solamente Una persona Lo manda a volar Por los aires Y ya no se va a acordar Cuando se levante Ni de quién es ¿Tú quién eres? Has vuelto a salvarme Colega La secta se está Volviendo muy lista Esos cabrones Me están haciendo Lamentar el día En que cedía Sus confabulaciones Sabía que ocurriría Esto joder Ahora ya da igual Lo único que sé Es que tenemos Que proteger a la gente Sé cómo regresar Con la secta Pero si queremos Hacer las cosas bien Necesitaremos Mi tendencia suicida Es mi todoterreno El problema Es que está En un taller Infestado De putos santitos Ve a you Es auto Y hazte con él ¿Y me lo vas a dar? Yo me aseguraré De que esta gente Esté a salvo ¿Y me lo vas a dar? Me reuniré contigo allí Y acabaremos Con esos mamones ¿Y me lo vas a dar? ¿Y me vas a dar Tu todoterreno? U ese auto Ok Esto es una fortaleza Esto es una fortaleza Liberar una fortaleza Y traerle de vuelta Su todoterreno Ah caray Libera el puesto De la secta U ese auto Sí Esta es la misión ¿No? Primero tenemos que Liberar el puesto De la secta Para posteriormente Poder recuperar El todoterreno Del tipo Y esperemos Con mucha suerte Una vez que lo hayamos Recuperado Venga Y me lo regale Me diga Oye ¿Sabes qué? Siempre Siempre no me hacía Tanta falta Como yo creía Así que Te lo voy a regalar Porque soy buena gente Porque tengo un peinado cool Y con ese peinado cool No necesito Nada más Absolutamente Nada más Y yo le voy a decir Brother Muchísimas gracias Eres grande hermano Gracias Gracias por darme Tu todoterreno Y cosas así ¿No? Estoy delirando Sí le di Directo al piloto Directo al piloto Del helicóptero No puedo creérmelo No puedo creérmelo Amo este rifle De francotirador Como no tienen una idea Es lo más bonito Que haya conseguido Hasta el momento Lástima que explotó El helicóptero Si nos hubiera caído Y hubiera aterrizado De manera amable Nos hubiera sido De utilidad Para infiltrarnos En la base En la base de acá Míralo Míralo ¡Pum! Y al otro Se lo echó Robin Hood Al otro Se lo reventó Robin Hood ¿Dónde está mi pala? Quiero mi pala de regreso ¿Y mi pala? Aquí está mi pala Ya la encontré Vámonos Vámonos Oh ¿Qué es eso? Oh ¿Qué es eso? Una pipa ¿Va explotar? Sí Ya sabía yo Que iba a explotar Pero lo bueno Es que Cheeseburger Había muerto Desde antes Muerto ya estaba Cheeseburger Así que ya no Ya no tenía mucho Que preocuparme de él ¿Saben? A ver Llegamos por acá Por acá Yo creo que desde aquí Desde aquí es buena posición Para liberar el sitio No creo que me alcancen a ver Aparte tengo como que Las dos alarmas a la vista Y con un buen reflazo Un reflazo bien dirigido Podría Desactivar ambas Cambio de posición Cambio de posición Bien Bien Robín Bien dicho Robín Aquí no hay nadie Son poquitos Son poquitos En realidad no No son demasiados de ellos Puedo reventármelos a todos Sin demasiado problema Adiós francotirador A ese le alcanzaré a dar Atravesando el coche No creo eh Es un mecánico Tómela uno en la nalga Y ya conejo Conejo Creo que ya no hay más eh Creo que ya no hay más Y si están Estarán del otro lado Ah no Si ahí hay otro Míralo Bien escondido Bien escondido Adiós Y ese era el último No no es cierto Todavía faltan Me tiene que aparecer Que ya he liberado el lugar Adiós chica Perdóname Acaban de llegar Otros más En una camioneta Ahí está Creo que fue Lo único que llegó No llegaron unos Llegó uno nada más ¿Quién falta? ¿Quién faltará? No comprendo eh A ver Vamos a desactivar eso ¿Ya? ¿Qué más? Falta la otra La desactivaré desde aquí No mira No míralo 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 A ver Déjame recargar este Espérate chica No me distraigas Estás hablando Y me estás distrayendo Y trato de darles en la cabeza Bueno no Ahí en un costado El otro va a decir ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Y luego le das ahí Y pelas Y aún así No sé Todavía queda uno Todavía queda uno Que aquí viene No sirve la alarma Mono Se fue a la alarma Se fue directo Sobre ese La alarma Y ya no servía Pobre estúpido Se la aplicamos Bien Usted era un taller Mecánico Con razón Tenían aquí El todoterreno Del tipo este Ay Tenían gente Encerrada En los En los Containers Qué mal plan Qué mal plan Que tenían gente Encerrada En los En los Containers Lo saque de paseo Y lo convierte Todo en un Queso suizo Esa cosa Consume mucho Combustible Con suerte Los santitos Tendrán que repostar Mira en la gasolinera Golden Valley Es la más cercana Va Me parece Pero antes de eso Creo que sería Muy buena idea Y no estaría de más Venir y comprar Un poquito De munición Con esta Reponemos mis balas Del rifle Mis balas Quítate Cheeseburger No estés estorbando Caray La misión está Hacia allá La gasolinera Y de hecho La gasolinera Está cerquita Aquí está la gasolinera Eso quiere decir Que aquí tiene que estar La camioneta Del fulano este Aquí están Aquí están ¿Qué hago? ¿Me lo reviento? A ese, ¿no? ¡Pum! Peló ¡Pum! Peló ¡Vámonos! Tenemos la camioneta Tenemos No, falta uno Espírense, espírense Falta uno Que está ahí como que Reposando No, ya, muérete Ese era el último No, siguen viniendo más ¿Tú a dónde vas, mono? Espérate Tengo que robarme Este coche de aquí ¡Vámonos! Cheeseburger Súbete No, creo que Cheeseburger No cabe en este Robin Te dejaría subir Pero sabes que No cabes Sabes que no cabes Lo siento mucho, chica Pero tristemente No cabes en el coche Vamos, vamos, vamos Apaga la música Esa fea ¿Vienen detrás de mí? No, nadie me vio, eh Nadie me vio Salí victorioso Entré Y salí victorioso Con el coche Con la camioneta Todo terreno Y ahora es mía Me la tienen que regalar Me la tienen que regalar Lo malo que no Aunque es muy parecida A la que ya tengo, eh A la tal Nancy Es muy parecida A la Nancy A ver Por acá Por acá ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a subir a la torreta? Vamos, pues ¿Pisa a fondo, chico? ¿Pero para dónde? ¿Para dónde? ¿Pisar a fondo? ¿Para dónde? Si ya estamos en camino No A ver De reversa, mami Chí, guau Perdóname, bro Perdóname Te estoy choquen El que tenía miedo De que le agujerara En su camioneta Y yo chico y chico Algo así Y ahora sí Miramos hacia adelante ¿A dónde tenemos que ir? Lleva a Merle Hasta el taller de construcción Y nos van a perseguir De camino Putos sectarios Yo supe antes que nadie Que los Sith Eran unos estafadores De mierda Empecé pronto a presionarlos Luego de metí en líos Por ser ¡Ajo! ¡Ja, ja! Empecé pronto a presionarlos Luego de metí en líos Por ser demasiado duro Con la iglesia ¿Cómo te quedas? No, pues chido Solo podía prepararme Para lo que pudiera pasar Llené la casa de comida suficiente Para diez años E instalé filtros de agua y aire Así me pasé meses Preparado para la acción Tenías que haber visto Cómo me miraba la gente Como si estuviera loco de atar Pues fíjate Tenía razón El puto Merle Briggs Tenía razón Luego llegó la secta Y me lo quitaron todo Me quedé sin nada Y aquí estoy Juntado contigo En el Tendencia Suicida Con el arma lista Para cargarme los éxitos ¡Prepárate, joven! Changos Ya me atoré No, no es cierto No es cierto No es cierto Si salgo Si salgo No te asustes Merle No te asustes Mi querido Merle Ya liberé tu coche De De los árboles ¡Ay! Llegamos Llegamos Destruye los suministros De la secta Cero de nueve Tenemos que destruir Nueve suministros De la secta Va Los depósitos de gozo Es lo que tenemos que destruir Ok Me parece Me parece Dale, 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 dale No está disparando este maje Se supone que Debería estar disparando Y yo no lo veo que dispare Y creo que el coche Se está haciendo daño Lo peor de todo es que creo que el coche Se está haciendo daño Con permiso Adiós Pues les estoy lanzando bombas Pero bueno A ver Aguas Hasta lo escucho con eco Y a este vato Lo estoy escuchando Hasta con eco ¿Qué? ¿No le estoy dando? ¿De verdad? ¿Me pueden jurar Que no le estoy dando Al tanque? Es que le apunta La pistola Cuando estoy conduciéndole Le apunta a los enemigos Directamente Tal vez sea por eso Miren ¿Ya ven? ¿Ya ven? Le doy a los enemigos Es como que una forma De no fallar Los disparos Cuando estás Sobre el vehículo ¿No? Miren Ahí va otro Un balazo Ahí está otro Escondidito A mi derecha Pelas Híjole Se me fue Ahí está Ahí está Perfecto Bien disparado Bien disparado ¿Murió? Murió Vámonos Estos rondines Están de lujo Yo también Yo también Y a poco se trata De eso De estarlos Atropellando ¿En serio No les puedes Disparar tú? ¿Cree que tendría Una torreta arriba? Y si la tienen Misión cumplida ¿Se dieron cuenta De cómo se escucha Cuando estoy todo drogo Todo el eco Y... Todo mareado El tipo Salir del vehículo Oh El tendencia suicida Ya es mi hora Y ven que si tiene Torreta Nada más que este Magi no disparaba Yo no lo vi Que disparara A los tanques Por lo menos El pastor Jerome Es egoísta Y está equivocado Y si fuera Un auténtico Hombre de Dios Su gente No lo habría Abandonado Tú Empezarás Tus pecados Agente Porque esa Es la voluntad Del padre Perdóname Merle Perdóname Brother Levántate Ya Nomás estaba jugando Yo Yo solo jugaba Brother Perdóname Discúlpame En serio Te lo jurito Que no quería hacer eso ¿Qué es esto? Hay un objetivo Ahí Y no sé Ese objetivo De qué será No estoy seguro De qué será Ese objetivo Pero bueno Al tiro Al tiro Detrás del árbol Detrás del árbol Nadie te da Detrás del árbol Nadie te da Me voy a equipar El rifle de francotirador Y desde aquí Uno menos ¿No le di? No, no le di Tienen una caravana No sé por qué ¿Qué pasa con esa caravana? ¿Pelo? Y El último No, no le di Al otro no le di El otro no le di Tengo que Tengo que correr Tengo que ver ¿Qué es eso? No, no, no No tires esto Van muy despacito Por alguna extraña razón Van muy despacito Esa caravana Ya me reventé A los dos de las De las torretas De atrás Tal vez si lograra Echarme a alguno De los choferes De las camionetas Podríamos lograr algo También podría darle La orden a Cheeseburger Puedo decirle a Cheeseburger Que vaya sobre de él Ahí va Ahí va Cheeseburger Ahí va Cheeseburger Y ¡Pum! Y no le di ¡Pum! Y le di Y al otro Uno menos Uno menos Y el otro ¿Ready? Oh no Macayu Perfecto Un disparo Limpio Excelente Se quedó sin cesos El tipo Así La muerte más tranquila Del mundo Fue la muerte más tranquila Del mundo Lo mejor de todo Es que ahora Ya tengo una camioneta Aquí que puedo agarrar Y con esta Podemos alcanzar al otro ¿Lanzó una bengala? ¿Fue alucinación mía O lanzó una bengala? El enemigo ha pedido ¡Quítate Robin Hood! Chihuahuas Esta gente que solo estorba Esta gente que solo estorba Traen pinchos Valió 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 Ahí está Ahí está Muere Perdóneme Perdóneme Pero ya murió Vamos Pues yo creo que por aquí Vamos a ir dejando El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de apoyarlo Fuertemente dejando Un like en la parte de abajo Dejando su comentario Y sobre todo Síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerden que mis redes oficiales Están aquí abajo En la descripción También está mi canal de Twitch En donde hacemos directos Bastantes días a la semana Bueno Regularmente estamos haciendo directos ¿No? Allí en Twitch Para que no te los vayas a perder Para que no te los vayas a perder Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Dame mi pala Dame mi pala mono ¿Qué quieres lobo? ¿Qué quieres? ¿Ese lobo? Está todo loco Está todo loco Ese Ese lobo What the ¿Pero qué fue eso? ¿Pero qué fue eso? Viene, viene, viene Aguas Oye Hay un psicópata ahí Hay un psic Corre, 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 corre Corre, corre Hay un psicópata con lanzamisiles Y llegó un helicóptero Llegó un helicóptero Llegó un helicóptero Corre, 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 corre Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No, no, no No me das No me das, hombre No me das No me das Y menos si me pongo detrás de un árbol No, necesito un árbol grande Necesitaría un árbol muy grande Para poderme librar ¿Dónde se me va a hacer el helicóptero? Ya dije, chao, bueno Nos vemos la próxima Chao Anda al helicóptero Ya lo veo Pelos, vámonos Conmigo no se meten, eh Conmigo no se meten Alguien murió ahí Cheeseburger Ah, pobrecito Y sobreviviste tú ¿Por qué trantiste, Epsilon? Yo prefiero a Cheeseburger, la neta Por eso Por eso Por eso razón No sé No se redunda